Nos unimos a la campaña Mantente Fuerte por Todos de la American Heart Association y por eso nos acompaña el Dr. Eduardo Sánchez, él es director médico de prevención. Le damos la bienvenida a esta hora de la tarde en Casa con Telemundo. ¿Cómo estás, doctor? Yo estoy bien, gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos de qué se trata esta campaña Mantente Fuerte por Todos. Mantente Fuerte por Todos o Stay Fuerte for All. Es nuestra campaña que lanzamos para poder diseminar en español información a la comunidad que prefiere leer, oír y conocer su información en español. Información que vendrá del American Heart Association. Es importante y fundamental estar informado de eso, pero quiero preguntarle qué está pasando con el COVID entre los hispanos, que nos preocupa tanto. Bueno, el COVID entre los hispanos está causando infecciones primariamente a personas que no se han vacunado. Entonces, estoy felicísimo que están hablando sobre la vacuna, están hablando sobre eventos en los que uno tiene que estar vacunado. Nos tenemos o nos debemos vacunar. Lo bueno es que los latinos, la tasa de vacunación entre los latinos ha sobrepasado la tasa de vacunación entre la gente de raza blanca en el país y gente de raza negra en el país. Pero eso es no igual en todas partes en los Estados Unidos. Hay lugares a donde estamos vacunados a un nivel muy bueno y hay lugares a donde estamos vacunados a un nivel a donde todavía hay oportunidad de mejorar. Muchas gracias, doctor. Bueno, a todos los hispanos que nos están viendo, a nuestra familia, les recordamos la importancia de ir a vacunarse y, por supuesto, mantenerse informado en todas estas plataformas que nos está aquí trayendo el doctor Sánchez. Muchas gracias por conectarte con nosotros hoy aquí en Casa con Telemundo. Otra vez, gracias por la invitación. Gracias a usted y de inmediato vamos a conectarnos con la gente bonita de México. Hasta luego.